Además, una zona picante, muy picante. Además, con cinco prendas, diez prendas le juegan a ellos. No, estas son marcas, marcas que... Además, imagino que porque ustedes vendan alguna prenda trucha, la empresa Nike y Adidas va a quebrar, ¿no? No creo que les afecte mucho su venta. No, no va a quebrar porque... Disculpa, cortar. No va a quebrar porque el chico de acá, ¿qué sabe? Marca, marca. Yo vendo jean de mujer, yo todo lo que pone son marcas, este polo, lo compro en Italia, este verbe en Italia. Yo sé, no es que yo vendo jean de mujer, tengo que sacar un jean de mierda y repasarle a mi hija. No, hay la Zara acá. ¿Quién quiere mierda? ¿Quién quiere bueno? Bueno. Son todas las opciones que tenemos. Acá no hay ningún ciego. Mira los flacos que compra con nosotros. Nunca los va a ver con chanta falsa. Muy rara. Son los billeros, disculpa la palabra, que vive más dentro de ellos que les gusta. Los chanta, falso. Bien. Acá, la gente que yo conozco, de arriba a abajo puede ser falso. Más siempre la chanta. Originales. De 10. Y los que pueden, ¿no? No, yo, yo. Bueno, no me miren las zapatillas porque son donaciones. Bueno. Yo me he visto con donaciones. Bueno, pero es su trabajo por esto. Bueno, Pati. Muy interesante, muy interesante la entrevista. Me gustaría cerrar la entrevista que nos cuentes algo de tu día a día, ahora en la actualidad. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas? ¿Haces deporte? ¿Te gusta juntarte con los amigos? ¿Qué es lo que haces en el día a día? 10 días y bueno, yo de lunes a vernes. De lunes a vernes, este es el CETEP. El UTEP. El trabajo sindical que estás haciendo. A veces si no hago nada, los chicos iban a la playa casero a correr. Vamos ahí a correr. Un poco de flexión. Un poco de flexión, charlamos y separamos porque sabe que este momento es muy difícil para juntarse. Muy difícil. Siempre estamos en la plaza casero. San Yago y Restero y casero. Ahí metemos dos horas. Después somos ahí sentados hasta las ocho y pico. Separamos porque la mayoría van a cocinar. Y después el teléfono, la familia. Este que es este momento. Y aparte de correr, deporte, ¿te gusta un deporte en especial? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Eras futbolero ya en Senegal también? Sí, ya, ya. Tengo equipo. ¿Tienen un lindo equipo? Tengo equipo también allá en el barrio. Tengo mi equipo. Se llama Yase. Son los jóvenes del barrio. ¿Cuál es el deporte argentino nacional? Es el pato. Bueno, el deporte senegalés es la lucha senegalés. La lucha. La lucha. Este es el deporte más famoso. Es un deporte que se ha extendido mucho. Se está practicando mucho en Francia, sobre todo. Le están haciendo Bélgica y Suiza también. El deporte nacional es senegalés. Claro, tienen. Es una... Gana, ahora, Japón, otro lado le están haciendo. ¿Dónde salió la lucha? En Senegal. Este es una cultura. Yo nació... El estilo senegalés es bastante particular. Particular. Porque... De chiquito mi papá me dice, bueno, puedes llevarte a estar porque hoy va a luchar duvales con manga, mucho lío. Yo quedaba a casa mirando la tele. Claro. La particularidad de ese tipo de lucha senegalesa, a diferencia de la que vemos en Estados Unidos, en otros países, es que la corpulencia es parte primordial del estilo que tienen ustedes. Bueno, antes grababa una lucha simple. Después, un par de años, llegó un lotador que se llamó Mike Tyson. Mohamed Ndawu Tyson, su nombre. Ya. Más siempre él sin nombre. Acá mi nombre, mi segundo nombre, Paco. Sí. Ahí él lo conoce con Mike Tyson, como el boxeador. Sí. Él pusiste esto. Su nombre, Mohamed Ndawu. Bien. Cuando se mete en la lucha, se cambió el nombre, dice Tyson, porque era lo más fuerte de todo del ring. Claro. ¿Me entiendes? Puso Mike Tyson. Por ejemplo, mi segundo nombre acá, Paco. Hay mucha gente por camino a la calle acá, como Paco. No, no, no. Anda a dirle, Pate. Te van a decir que voy a mostrar mi foto. Ah, Paco. Paco. Y yo me dice Paco, porque dice, culpame yo que traje todo. Ah, bien. Y yo dice Paco, ¿de qué? ¿Droga o qué? Me dice que no. Que traje este Wanda acá. Bien. Bien, perfecto. Pero bueno, entonces siempre tienes tu espacio, tu tiempo de recreación. Sí. Siempre tengo mi tiempo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas ahora, Pate del corazón? Estamos con pareja. Ahora estamos solteros. Bueno, ahora estoy luchando con una dominicana. Se llama Luna. Ah, ¿estás conociendo a una chica? No, no lo conocí. Trece meses, ¿no? Ah, estamos trece meses. Se viene la fin de ese va. Todo bien. Bueno, ¿Qué tal son los dominicanos, Mechi? ¿Eh? ¿Qué tal son los dominicanos como pareja? Tampoco. Tampoco no hay un chiquilín. Uno de 42 años. Porque ahora cuando hay chiquilín, la pendeja, yo no me meto más. Te hacen perder tiempo, ¿Cómo te vuelves? Y no, Pate, ¿ya está? No, ya está con la pendejita. ¿Por qué son las grandes? Somos personas grandes. Basta de ir a bailar, todo. Una persona seria. Ahora tranquilo, serio. Con los amigos, te juntas a comer. A comer, salimos a tomar algo. Para ir a los lugares donde van los pendejas de 23, 28. No, basta. Basta, bebé. Sentamos a tomar con la gente grande. Un par de palabras y no vemos. Igual ahora en cuarentena estás tranquilo, ¿no? Sí, más tranquilo. Antes no. Antes, si no, ir hasta Lanús o Barella a bailar. ¿Pero dónde vivís vos ahora? Acá, ¿en capital? Sí, estoy en Constitución, Pedro Chávez, de los años 70. ¿Y te ibas para este? Antes de la cuarentena te ibas para todos lados. Sí, yo vivo en capital, me agarré mi coche y irme a Lanús. Además en Constitución estás al toque de todos lados. No, en Constitución para irme a bailar, mucho no me gusta, porque hay mucho... Ah, pero o sea, ¿te gusta salir a bailar, full? Sí. Ah, ok, o sea, Pate es súper salidero, ¿le gustan las fiestas, Pate? No, de una dirección que nadie no me conoce. Ok. No me gusta ir a un lugar que me conoce. Vas probando lugares distintos. Que nadie no me conoce. Hoy me voy a... A Palermo, a Palermo, a otro lado. Sí. Hace mi boludez y vuelve a mi casa tranquilo. ¿Y cuando pase la cuarentena qué pensás hacer? ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando termina la cuarentena y seamos libres de salir? Sí, voy a tomar un día, salirme un poco, porque hace un tiempo que no salí con mi novia, siempre en su casa o en mi casa. Claro, solo eso. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, porque está en un momento muy difícil. ¿Pero pensás irte para Italia o para Senegal? No, no, acá estoy. Acá estoy. Acá es mi segundo país. La amo a mi corazón. Está bien. Yo, si dígame la verdad, vivo a Argentina. Ah, ok, ok, listo. Primero la bandera de acá, el segundo es mi bandera. Sí, de corazón. No es que la hija. Un país que me recibí, bien. Yo me integré, bien. Bueno, me pasó muchas cosas mal, pero no importa. Así la vida. Sí, cosas que pasan. Es parte de la experiencia. Sí. Pero si yo miré la parte bueno, voy a olvidar la parte mal. Los chicos de hoy no tienen miedo de nada, no calculan, no hacen lo que quieren, pero depende. Si votas puerta, como importa, antes, no te va a llegar nada mal. Igual, Pati, este es el espacio donde has conseguido muchas cosas, has podido tener tu primera hija, así que bueno, me parece que este ya es tu hogar, Argentina ya es tu hogar. Sí, este es mi hogar. Tengo otros hijos en Senegal, tengo una mujer allá. También en Senegal tienes otros hijos. Sí, todo bien. Ayer mi hija ya cumplí 18, recién que me iba hablando, antes de iniciar yo le dije que te voy a hablar dos horas. Perfecto, entonces esperemos la fábrica ya está clausurada o todavía hay posibilidades. Basta, 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 está clausurado. Son tres. Todo le está clausurado ahora. Perfecto, Pati. Bueno, Pati, queremos agradecerte, agradecerte por la entrevista, fue una entrevista bastante descontracturada, distinta. en relación a las que hacemos siempre, no hay ningún problema. Cuando usted le necesite preguntarme lo que sea, la parte de cuando vivimos ahí, o lo que sea, mi teléfono está abierto. Perfecto. No tengo control con nadie. Con cada persona es como una experiencia súper diferente, pero está bueno porque vas conociendo cada experiencia, cada historia de las personas que vienen acá a ser entrevistadas. Y también muchas cosas que yo conozco acá en el país, de punto a punto, porque tuvo termorizondos Sánchez Golestero seis meses. ¿En serio? Tuvo Martín Plata, primer año que fui a vender la alhambra. Cuando llegó, me dice el jefe, acá no se vende, yo le dije, sí. Hace un día de tres días, después me dieron dos metros. ¿Dónde están los dos locos? El primer año que pusiste en la mesa fui yo. Después, mi paisano me dice que soy loco, si te garras no te metes en cana. ¿Qué me importa? Me viven en cana. ¿Pesiste guay? El segundo año todo ocurre andar conmigo. ¿Tantos años? Ahí Mar del Plata se inició. Conozco mucho, mucho lugar acá, vivo en muchos lugares, porque la vida tiene que aprovecharlo. No puedes decir que bueno, estoy en capital, de Argentina yo sé todo. No, 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 salite, guarda la mochera, si no puedes llevar tu coche, tomar colectivo, metete en un lugar que nadie en el otro conoce. Ahí te vas a sentir que soy un extranjero. Así es el lado de los paisanos. Nunca, nunca voy a tener el palé. Tienes que salir de solo que no ve ni a vivir ni nada. Todo, hola, hola. Ahí que te vas a sentir de aquí, ¿qué es ahí? Yo probé, probé y pasó. Bien. Gracias a Dios. Bueno, agradecerle otra vez, Pate. Pate Diop, el primer señal es el recibir su DNI en Argentina. En Argentina. 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 Primer DNI acá. Buenísimo. Bueno, vamos haciendo ya el cierre. Bueno, Pate, un placer que hayas venido a charlar con vos. La verdad que sos súper simpático. Muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir con vos un genio. Y bueno, muchas gracias a todos a los que están acá mirándonos que se programan La Otra Mirada. Pueden seguirnos en Feo por la página de Tu Argentín TV y también se pueden suscribir al canal de YouTube Tu Argentín TV. Muchas gracias. Buenas tardes, gente. Hoy estamos acá junto a tu canal Tu Argentín TV en la ciudad de La Plata. Hoy le vamos a mostrar un local llamado African Store Car Califan en el cual encontrás todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes, todo tipo de cosas al mejor precio. En la calle 7 entre 50 y 51 y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63. Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio. Nos esperamos acá, African Store Car Carifan. Gracias, chau. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.